Perdido Perdido en mi habitación Sin saber que te se me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Entre un montón De discos revueltos Enciendo el televisor Me pongo a fumar Bebo una cerveza Para merendar Y me voy a emborrachar De tanto beber No paro de hablar Con esa pared Perdido en mi habitación Busco en un cajón Alguna pastilla Que me pueda relajar Me pueda quitar Un poco de angustia No sé qué libro mirar Qué revista ver La tele se acaba ¿Qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar De tanto pensar Ya no hay nada claro Perdido en mi soledad Perdido en mi habitación Con todo al revés Se pasan las horas Sin saber qué hacer Perdido en mi habitación Con todo al revés Se pasan las horas Sin saber qué hacer Perdido en mi habitación Con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación Con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Chuchi Entre el cielo y el sueño Entre el cielo hay algo Con tendencia a quedarse cerca al bote Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio designal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Las cosas sin querer Y aunque fui yo Quien decidió Quien decidió que ya no más Y no me canse Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Y no me cuesta tanto Y no me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Que no me cuesta de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.